Con su propio corazón, cada quien juzga el ajeno. Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo, Ana Jimena Villanueva, aquí en, como dice el dicho, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy muy bien, acabando el día de hoy. Muy bien, oye, platícame, ¿qué significa ese dicho para ti? Pues yo creo que, para mí es una fortuna estar en este dicho justamente, porque yo creo que es muy importante que la gente lo vea, porque bueno, a todos nos ha pasado que juzgamos, ahora sí que sin conocimiento de causa y yo los invito a todos, como justo lo decimos en el dicho, a que si de verdad tienen sus dudas acerca del Teletón, que de verdad vayan a un crit, porque es padrísima toda la energía que hay en este lugar, es mágico y de verdad le cambian la vida a todos estos niños. Entonces yo sé que todos tenemos las dudas, pero bueno, qué mejor que ir de verdad y comprobar que de verdad los crits ayudan muchísimo a la gente. Por supuesto, es que es muy fácil hablar y dejarse llevar por opiniones y comentarios malintencionados y sobre todo sin fundamentos que hacen en contra del Teletón, que por supuesto que ayuda a miles y miles de familias, de niños, que de verdad no saben cómo se les cambia la vida y precisamente ese es el tema que se toca en este capítulo. Platícanos sobre tu personaje y sobre la temática de este capítulo. Pues la verdad es que esta vez me tocó ser la villana, la que trata mal a estos niños. Al final, pues entiendo todo lo que pasa con esta niña y le pido perdón, pero pues sí, hoy me tocó ser la villana, pero bueno, ni modo. Híjole, pues hay que verlo porque va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy muy bueno, de verdad, véanlo y visiten los crits. Visítenlos, de verdad. Nos esperamos amigos, recuerden que su donación hace la diferencia, no se pierdan ese capítulo y sobre todo apoyemos al Teletón. Recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. ¡Suscríbete al Teletón.